A ver, a ver, muy mona de azul Toa, ¿eh? Es mi color preferido, chicos, me encanta el azul, este azul me encanta, el azul clay. ¿Qué más, qué más, qué más, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero mi amor, mándale un beso a tu Claudia, por fin, pues un besito para Claudia. What it's gonna be, it's gonna be, don't stop me now, cause I'm a dreamer, adding all of your reality, don't mess with me, cause I'm a dreamer.